un alto. En un mensaje directo hacia Fuerza Popular, el primer ministro Fernando Zavala cuestionó la función del Congreso. No desnaturalicemos las funciones ni perdamos la perspectiva. Una cosa es el control político, otra es el abuso del poder. Una cosa es fiscalizar, otra es obstruir. Indicó que la interpelación que se prevé plantear para dos ministros en las últimas semanas busca dañar el trabajo del Ejecutivo. Incluso lo calificó como una falta de respeto. Los peruanos hemos sido testigos de cómo se ha pasado de la discrepancia a la calumnia, de la crítica a la falta de respeto. En las últimas semanas la bancada mayoritaria ha promovido la interpelación de dos ministros, de dos integrantes de mi equipo, que se encuentran a cargo de temas que son fundamentales para lograr los resultados que el presidente, elegido por la mayoría de los peruanos, nos ha encomendado. Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, consideró de inaceptable la postura tomada por el premier. Creo que está muy desubicado el señor Zavala en sus apreciaciones y sí creo que él no tiene claro cómo funcionan los poderes del Estado. Y la interpelación al ministro va sombrío. ¿Algún ciudadano cree que no deberíamos interpelar al ministro del interior? O sea, ¿realmente el señor Zavala está conectado con la gente, el señor Kuchinsky está conectado con la gente? ¿Algún peruano cree que el ministro del interior no debe ser interpelado, no debe ser traído al Parlamento para saber por qué hay tantos muertos, por qué hay tantos robos, por qué hay tantos jóvenes baleados? O sea, yo no sé en qué mundo vive el señor Zavala, o sea, el país no funciona como una empresa. Porque es un gobierno que está borrachito de poder, es un gobierno que está borracho de soberbia, de petulancia, que creen que porque han llegado al poder pueden hacer los que les la gana. Galarreta hizo referencia a las palabras que hace unos días tuvo el congresista Juan Cheput de la bancada oficialista hacia los parlamentarios fujimoristas. Hay que decirle al señor Zavala que los insultos han venido del gobierno, o sea, que un parlamentario del gobierno diga monos con metralleta, o sea, a ese nivel quiere bajar y no hace ni siquiera un mea culpa. Sí, ¿y en qué los he insultado? Yo no en qué he insultado a la banca de fuerza popular, ellos han, en todo caso, si ha habido algún tipo de invocación, ha sido particular al comportamiento del lado de unas cuantas personas, y en todo caso el que le está poniendo amplificador a las palabras es él, no yo. A diferencia de la mayoría, Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, respaldó al ministro Zavala, criticando a fuerza popular. Tiene razón, este es momento de trabajar de manera unida y hemos sentido, todos los peruanos, no en el Congreso, no en las bancadas, todos los peruanos, un trabajo no solamente obstruccionista, sino desestabilizador. Hasta el momento son dos los ministros que estarían a punto de ser interpelados, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y la ministra de Salud, Patricia García, según el anuncio de las bancadas de oposición.